¡Espera, espera! ¡Mira, Jake! ¡Más guardianes! Y creo que esa es la ciudadela. Eso parece. Oye, ¿crees que alguno de ellos sea mi papá? No, no lo creo. Cuando lo veamos, lo sabremos. Sí, eso tiene mucho sentido. Mira, ahí está el leech. Esas deben ser las celdas de los prisioneros. ¿Ves? ¡Por malvado! ¡Espero que te pudras en esta prisión! Algunas personas sí que perjudican al mundo solo con su presencia, Jake. Igual que manzanas podridas. Están atrapados, condenados a vivir en la oscuridad eterna. Mira a ese tipo raro de ahí abajo. Se parece mucho a ti. ¡Ay, qué ropa tan fea! ¡Papi! Todos son prisioneros. ¿Crees que él también haya hecho algo malo? Pues sí me pasó por la mente. Ya no quiero nada. Ojalá no hubiera deseado conocerlo. Ahora tengo sentimientos encontrados. Mejor no hubiéramos venido, Jake. ¿Qué? Jake, ¿qué estás haciendo? ¡Yo no hice nada! ¡Vino de allá arriba! ¡Se está derritiendo todo el cristal! ¡Y todos están saliendo de sus celdas! Se vuelven grises. Creo que el leech nos engañó. ¡Otra vez! Oye, chico. Hazme un favor, sácame de aquí, ¿quieres? ¡Este fuego está que arde! Gracias, chico. Ahora, ¿dónde estacionaron su nave espacial? Este lugar se destruirá en un segundo. O sea, muy rápido. En un zip-zap. O sea, en... Así. ¡Boom! ¡Shacalaka! ¡Ah! Nosotros no tenemos una nave espacial. Por cierto, Finn es tu hijo. ¿Qué? No tienen una nave. Dije, Finn es tu hijo. Vino hasta aquí para conocerte. ¿Hijo? Ah, pues bien por ti, chico. Cambiando de tema, tengo que salir de aquí. Se está derritiendo. Ah, todo se junta en el centro. Oye, quería... Quería hacerte una pregunta. Yo... Bueno... Oye, espera. ¡Papá, mi perro! ¡Papá, quería preguntarte, ¿por qué? ¡Aaah! 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 Finn, sé que normalmente salimos ilesos de los problemas, pero tengo un mal presentimiento esta vez. Solo prométeme que si mis ojitos se calcinan, tú freirás los tuyos. ¿Qué? ¡No! Escucha, no hay nada de qué preocuparse, mi perruno amigo. Solo necesitamos vencer cinco villanos espaciales, quitarles el fragmento que tienen escondido y regresamos a casa, pan comido. Sí, Jake, eres muy listo. Cuando el último de los guardianes muera, todo acabará. ¿Ves? Ya no hay nada que temer. ¡Aaah! ¡Aaah!